¿Qué? ¿Cómo carajo ganamos loco? ¿Cómo carajo ganamos loco? ¿Cómo carajo ganamos loco? ¿Cómo ganamos loco sin hacerla? ¿Cómo ganamos loco sin hacerla? Yo no sé No La ciudad ¿Está dormido? ¿Está dormido? D.H. La mejor partida que yo me la he visto Ganando Campeando Jajaja Jajaja Siguiente objeto Me subieron de nivel No me van a dar esto Me subieron de nivel Me dieron mire vaina loco Me dieron mire vaina loco Me dié la sombrilla nueva Y a mi una de telaraña Yo ya la tenía antes Joder Ah no no me subieron Ah no no me subieron el nivel Jajaja 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 No me subieron el nivel No hay nada No hay nada No hay nada Esa es la mejor ganada que yo hubiera hecho Ganando sin kill Sin darle a nadie Cero kill No hicimos kill loco nada más campeando Tu hubieras ganado así loco Yo no Yo siempre he matado el último a veces ¿Cuántas partidas has ganado en solitario? 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 Va a venir mucha gente para acá Va a venir mucha gente para acá Porque nos vieron caer para acá ¿Sabes que hay ya alguna gente que te persigue a la fin? Y persigue a la gente que va a pagar mucho Pásame ya Esto para acá no viene a nadie Acá no cayó ni el cauto Así que me gusta, calmarme bien, tranquilo, sin mucha desesperación Ejente allí, ejente viene aquí Busca toda la alma, que todo Vale, 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 vale Quiero un escudo, quiero un escudo Yo tengo ya uno de 75 y uno de 50 que me encontré aquí Tómalo, ven Dame el de 50 y toma uno de... Pero muérete, muérete, muérete A los dos tenés 100 ¿Dónde está? Ya no, ya no llego a 100 Prenda, 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 prenda Yo no llego a 100 Hijacksó Van de 50 Titán Ya que no hay luz, ya que no hay luz Acá tú no sabes buscar Ya que no hay luz 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 Ya no vamos Ya que no hay luz 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 Pero no he oído, no he oído, no he oído, no he oído El hermano del Ekebun El hermano del Ekebun Es mi madre, es mi madre Y yo mismo y con mis enemigos Dando tu aspecto el ratio por el culito Y eso lo hablo, me Diablo viene este golo ya, cogeme la vaina Que vaina, que vaina Eso que está ahí abajo Que vaina, que vaina Lo que estaba ahí abajo Que vaina, que vaina Con cuidado Que vaina. Vamos a hacer Tu as mentes Powerball Con speed Nole, nole Nole o helper O the next Si nos van a matar Si nos van a matar Yo esperan a tu y lo dejaron La gente no mata a poco en esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no SPGM, boys No, 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 no Ay, se lo que no me lo hagan a matar Ato, ato Yo no me quiero un trato, loco, loco, loco No, 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 no La gente se va a dar contra Yo, eso rompe esto No, dame eso, dame eso No, dame eso, dame eso Ah, no, 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 no No, 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 no Estamos como muy en el medio Mira uno atrás de ti Yo casi lo mato, yo casi lo mato Cuidado, loco, cóbrete Hay una encima de ti Va a ponerte, va a ponerte, va a ponerte Y para, y para Mira eso, le quité dos veces 48 y que no se murió Ah, pero son... Miren 8 y lo matan Que malo vale jugando Bueno gente, hasta aquí el videito de hoy Nos vemos en la próxima Espero que se suscriban y dejen su like Y nos vemos en el otro video Adiós